Biodiversidad y endemismo. Antes de adentrarnos en las definiciones y ejemplos, os haremos ver que la biodiversidad no está tan arcada de nuestras vidas, incluso del lugar donde posiblemente estéis visualizando este vídeo. Sin distanciarnos mucho de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, podemos encontrar gran variedad de las distintas plantas existentes en la actualidad. Empecemos por centrarnos en el campo de Reina Mercedes, en cuyo centro encontramos un jardín repleto de distintas especies. Acerquémonos más. Podemos ver olmos, plátanos, cifres comuns, granados, árboles pica-pica, árboles del amor, robo antrioliano y muchos más. Nuestra compañera ya nos ha hablado de la biodiversidad local que tenemos aquí en el campo de Reina Mercedes. Nosotros vamos a definir esta biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos, de los que van a formar parte. Y comprender la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Vamos a hablar sobre lo complejo o enrevesado que puede ser el concepto de biodiversidad frente a los diversos conceptos de diversidad, diversidad biológica, ecológica, etc. La diversidad normalmente se entiende que comprende solo la riqueza de especies, es decir, el número de especies que se encuentran en un sistema. Mientras que la biodiversidad no solo hace referencia a la riqueza de especies, sino que incide en el reparto equitativo del número de cada especie. Por tanto, si tenemos un sistema en el que los dos tienen el mismo número de especies, tendrán la misma diversidad. Pero la biodiversidad va a depender de que el número de especies se reparte equitativamente, de forma que aquel que tenga un reparto más equitativo será más biodiverso que aquel que presente especies en el que solo una o varias imperen. Es decir, el número de especies sea muy alto en una o dos especies nada más, mientras que el resto de especies, como vemos en el dibujo, están pobremente representadas. De hecho, esto puede llevar a que al dominar estas especies sobre las demás, el resto de especies desaparezca. La diversidad va a depender de la latitud, la longitud y en otros sistemas, como por ejemplo las algas, de la profundidad. Nosotros vamos a hablar de la latitud y de la longitud, que es el que más afecta a las especies terrestres. En cuanto a la latitud, lo que realmente afecta a la biodiversidad es el factor de la temperatura, dado que influye la adaptación de las diferentes especies. Esta temperatura sabemos que va a depender de la incidencia del sol en la tierra. Cuanto más recto sea el ángulo con el que incide, pues mayor temperatura vamos a tener, como ocurre en el ecuador. En el ecuador se dan las mayores temperaturas porque el ángulo es totalmente recto y conforme nos vamos acercando a los polos, las temperaturas van disminuyendo. Se ha estudiado, como vemos en la gráfica, que los picos máximos de diversidad, de los cuales vamos a hablar más adelante, se localizan en el ecuador, que son los manglares y el amazona. Es importante destacar que hay ciertas especies, ciertos grupos filéticos, que se ha estudiado que sus picos máximos de biodiversidad se localizan no justo a cero grados, es decir, en el ecuador justo, sino a 30 grados sur y a 30 grados norte del ecuador. Es un dato curioso. En cuanto a la biodiversidad, según la longitud, esta va a estar influida por los llamados vientos alisios. Son vientos que soplan desde el noroeste hasta el suroeste y se deben a las grandes evaporaciones de agua que se producen en el ecuador debido a las altas temperaturas. La biodiversidad puede distinguirse hoy en día también en los distintos tipos de plantas existentes. Tenemos unos vasculares, que serían briofitas, y vasculares. Dentro de los vasculares encontramos plantas sin semillas, en lecho y con semillas. Aquellas que tienen semillas desnudas son ginospermas y las que se encuentran en la semilla encerrada en un fruto son angiospermas. Además, para saber más sobre la flora silvestre de la provincia de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y algo de Málaga, podemos buscar en Flourish, página creada por Carlos Romero Zarco y colaboradores. Un ejemplo sería el de la familia Oleacea, con las siguientes especies. ¿Qué es la especie endémica? Es importante no confundir autóctono con endémico. El primero hace referencia a una especie que existe de forma natural en un lugar, pero que también podría darse en otros, mientras que una especie endémica es única de ese lugar. Las especies endémicas son más vulnerables a la extinción, ya que son poblaciones reducidas en cuanto al número de individuos y área, siendo la respuesta genética de estas a los cambios ambientales mucho menor. Sin embargo, aunque los endemismos suelen asociarse a especies en peligro de extinción, no siempre es así. El riesgo de los endemismos se mide por grados y en base a ellos se desarrollan programas de protección, de manera que cuanto menor sea el área de distribución de este, más prioridad tendrá su conservación. En España existen en torno a 8.500 especies de plantas vasculares, representando el 80% de las especies de la Unión Europea y aproximadamente el 60% del continente. De estas, unas 6.500 son autóctonas e incluyen más de 1.500 endemismos únicos en el planeta, además de unos 500 compartidos con el norte de África. En cuanto a los tipos de endemismos, en primer lugar encontramos el paleoendemismo. Este consiste en una especie endémica monotípica u oligotípica que debido a sus características morfológicas y genéticas forman grupos aislados de sus congéneres, semejando líneas filogenéticas independientes. Un ejemplo de ello es Kenorinum tenelum, propio de la provincia de Valencia. Este vive en los techos de las cuevas y no se encuentra amenazado, ya que su hábitat no se ve alterado por el ser humano. Otro tipo es el esquizendemismo, que se basa en una especie endémica que aparece debido a un aislamiento gradual, es decir, una especiación alopátrica. Llegando a esta, constituye taxones con barrera reproductiva. Estas especies suelen presentar el mismo número de cromosomas, además de ser morfológicamente muy parecidas entre ellas. Por ejemplo, comparamos Hipocrepsis valentina, propia de la comunidad valenciana, con Hipocrepsis grossi, en Ibiza. También existe el patroendemismo, centrado en el número de cromosomas de la especie, donde debido a una poliploidía o alopoliploidía aparecen taxones nuevos capaces de colonizar grandes extensiones en poco tiempo y con un área de distribución mayor a la de sus ancestros. Un ejemplo es Laurus azórica, que consta de un bajo nivel de poliploidía, mientras que el Laurus nobilis, que es su taxón correspondiente a Mediterráneo, consta de un nivel de poliploidía mayor. Un tipo más sería el apondemismo, que hace referencia a taxones que derivan de otros, siendo en este caso los más recientes los que ocupan un área de distribución menor que sus ancestros, lo contrario a patroendemismo. Las especies son poliploides y sus taxones correspondientes son diploides, o de un nivel de ploidía menor. Por ejemplo, hallamos Thanos edulis, que es octoploide, y el taxón mediterráneo, Thanos comuni, es tetraploide. Por último, vemos el criptoendemismo, que simboliza aquellas especies o taxones aún no descritas y que podrían ser buenos taxones endémicos. Debido a su asilamiento, las islas son los lugares con mayor número de endemismos. En concreto, las islas canarias cuentan con más de 500 especies endémicas, repartidas entre sus siete islas. Entre ellas encontramos las siguientes. Equium with Petty, también conocida como taginaste rojo. Es endémica de Tenerife. Se trata de una especie del género Equium, perteneciente a la familia Boraginacea. Es una planta bienal, que en su primer año forma una densa roseta de hojas. Estas se vuelven más cortas a lo largo del tallo. Las flores son de color rojo corao, y en su segundo año forman una inflorescencia erecta, en la que las flores se vuelven azules. Los frutos son núcleas monosperma. Por último, vemos Euphorbia canariensis, también conocida como cardón. Pertenece a la familia Euphorbiaceas. Es un arbusto perenne, presenta aporte candelabriforme, tallos cuadrangulares o pentagonales, y espinas robustas. Florecen primavera y verano. Las flores se disponen en hileras, a lo largo de las aristas. El fruto tiene forma de cápsula con tres valvas de color rojizo. Otro ejemplo donde encontramos especies endémicas llamativas es la isla de Socotra. Esta forma parte de un archipiélago, compuesto por cuatro islas situadas en el Océano Índico. Fue considerada como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, en 2008, ya que cuenta de al menos 700 especies endémicas. Presenta estas características debido a su aislamiento geográfico y su clima árido con elevadas temperaturas. Una especie característica de esta isla es Dakenna cindabari, un árbol de tronco grueso que puede alcanzar los 10 metros de altura. Es muy conocido, ya que se ramifica hacia afuera, de manera que su copa forma una semiesfera, que asemeja a un paraguas. Produce una resina llamada sangre de dragón. Esta se utilizaba como medicina tradicional o colorante. Otra especie destacada de Socotra es Dendrositius socotrana, comúnmente llamado árbol del pepino. Pertenece al filo trofipita, clase magnidiópsida, orden cucurbitales y familia cucurbitáceas. Este crece en colinas de montaña y acantilado. Se caracteriza por su tallo hinchado especializado para el almacenamiento de agua como adaptación a la sequía. Esta planta está amenazada por su uso como forraje para el ganado, ya que para ello hay que cortarla y sacar la pulpa. Otro lugar donde encontramos especies endémicas es en los manglares. Un manglar es un bioma que se encuentra en las zonas intermareales, próximas a la desembocadura de cursos de agua dulce, en latitudes tropicales y subtropicales. Avicenia germinans es una de las especies endémicas de los manglares, de las zonas tropicales y subtropicales del Océano Atlántico. Pertenece a la clase magnoliaopsida, orden lamiales, familia acantacea. Es un arbusto que llega a medir de 3 a 10 metros de alto. Presenta un papel muy importante en el ecosistema del manglar, debido a su hojarasca y detritos movidos por la marea, y como resguardo de muchas especies, como crustáceos, peces y aves. Esta especie presenta neumatóforos, que le permiten que las raíces puedan respirar. Presenta las hojas coreáceas como adaptación a la salinidad del agua, y también presenta unas glándulas excretoras de la sal en la superficie de las hojas. Victoria amazónica es otra de las especies endémicas de la Amazona. Pertenece a la clase magnoliaopsida, orden ninfales, familia ninfacia. Presenta grandes hojas circulares de hasta un metro de diámetro, que flotan sobre la superficie del agua, sobre tallos sumergidos de 7 a 8 metros de largo. La flor mide 40 centímetros. Durante la noche se abre y emite fragancia, y al amanecer se cierra. La primera noche la flor es de color blanco y femenina. Solo el estigma es maduro y puede recibir polen. La segunda noche la flor es rosada y masculina. Las anteras han madurado y produce polen. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. Los indígenas utilizan el jugo de sus raíces como tinte para cabellos. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. Los polinizadores son escarabajos que quedan presos durante el día. ¡Gracias!